Por fuera de las estadísticas de salud está el hecho de que la principal causa de muerte en los mayores es la soledad. Las actividades con personas de su edad y la compañía de niños no solamente los ayuda a ellos sino también a los menores. Una de cada cuatro personas mayores de 50 años sufre aislamiento social, según cifras brindadas por la Organización Mundial de la Salud. El aislamiento puede generar enfermedades como depresión, ansiedad, dolencias físicas y en algunos casos hasta la muerte. Para facilitar el proceso de socialización en adultos mayores es importante tener presente que se les debe tratar con respeto y sin prejuicios. Uno de esos imaginarios es que las personas mayores son solitarias o son aisladas o son malhumoradas y muchas personas como que las apartan también. La socialización sin importar la edad permite mantener el cerebro activo en periodos prolongados, favoreciendo la autoestima y la autonomía de las personas. Bueno, cuando una persona mayor participa en actividades sociales es digamos una persona muy activa, su proceso de envejecimiento va a ser mucho mejor, o sea va a tener un proceso de envejecimiento mucho más óptimo. Mantener comportamientos sociales activos durante la tercera edad es fundamental para disminuir el sentimiento de soledad. Además, el relacionamiento de adultos mayores se fortalece cuando hay conexiones con niños y estos a la vez mejoran su capacidad de aprendizaje viviendo experiencias con adultos.